Y estamos en la sección de casos y cosas de condominio a través de el correo info arroba mi condominio punto com la vecina que se identifica como Isabel Isabel Márquez dice vivo en un apartamento de edificios en el estado de Aragua construidos por Invivar de tres pisos mis vecinos del apartamento de arriba al parecer se fueron del país pero a través de una falla en un techo que construyeron se está filtrando enormemente el agua causando daños en mi techo he hablado con la junta de condominio pero nada saben de los propietarios del apartamento ya que hace años dejaron de pagar condominio necesito reparar urgentemente esa filtración pero no puedo hacerlo sin ingresar a ese apartamento deshabitado ya se me está cayendo por pedazos grandes el friso del techo que puedo hacer Isabel primero muchísimas gracias gracias por habernos escrito desde allá desde Aragua lo primero que te decimos es que la junta de condominio puede ya que este apartamento ha dejado de pagar el condominio de inmediato de inmediato bueno pueden hacer una búsqueda de los copropietarios y que quede evidencia de que ustedes hicieron esta búsqueda para que luego puedan pasar al paso siguiente o sea hagan una búsqueda por internet por redes sociales traten de ubicarlos con algún familiar con algún contacto con el registrador de alguna manera y vayan dejando constancia de que ustedes hicieron lo posible por localizar a los copropietarios luego ellos se fueron se desentendieron pues bien que la junta de condominio realice una reunión formal y dejen asentado en el libro de acta de junta de condominio por el acta de esa reunión en la que autoricen a un apoderado judicial o un abogado a realizar una demanda por cobro de bolívares a ese apartamento y además pueden señalar o se puede hacer una demanda colateral sobre el caso concreto tuyo pero la demanda por cobro de bolívares que nos va a llegar a dar seguramente estos estas personas no sé si no se hacen presentes en el juicio a través de un apoderado de una familia de un familiar de un representante pues va su apartamento va a ser ejecutado van van a vivir esa esa amputación de su propiedad y allí por supuesto habrá la posibilidad de que el condominio se le pueda resarcir todo indexado por supuesto toda la deuda que han acumulado estos familiares y que te puedan cancelar a ti puedan cancelar ese trabajo esa obra lo que haya que hacer y cualquier daño cualquier perjuicio que te hayan causado eso en concreto con esta con esta familia están desaparecidos bueno denle que el juicio es muy sencillo y es rápido porque si ellos no se hacen presentes pues con mucha rapidez con mucha celeridad el condominio podrá recuperar recuperar esa enorme deuda que deben tener ellos y en tu caso la autoridad pertinente la autoridad municipal la policía municipal puede poner en práctica lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal que es que ustedes el condominio la comunidad de propietarios tiene el derecho de tener acceso así haya que violentar las cerraduras de ese apartamento tienen el derecho ya que sus propietarios están desaparecidos y no hay quien rinda cuenta y el los efectos negativos este están avanzando concretamente en tu apartamento y podrían avanzar hacia el resto del edificio pero concretamente en tu apartamento pueden pueden autorizar ese ingreso con un cerrajero ta 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 y que se realicen ayer allí por supuesto hay que levantar un acta de todo lo que está allí presente garantizar que no haya ningún daño a los bienes a las propiedades de esas personas y pero garantizarte el acceso para que se pueda realizar el trabajo de reparación trabajo que si bien va a tener que vas a tener que costearlo tú el condominio en una primera instancia a través de la ejecución del apartamento o a través de una demanda concreta específica que tú hagas por ese motivo este te va a ser resarcido en su momento es un caso extremo isabel y esperamos que con esta orientación inicial pueda tanto tu junta de condominio actuar de inmediato y tú también puedas acudir a la policía municipal a la instancia de tu municipio para que se te garantice el acceso tuyo y el de los profesionales que tengan que intervenir para resolver para atender el problema de esta filtración ya lo sabes isabel sabes cuál es el mecanismo info arroba mi condominio punto com para que puedas escribirnos y nosotros pues gustosamente atenderte desde este programa ya sabes que este esta interacción que hemos tenido va a estar colgada en el canal de youtube mi condominio punto com tv a tus órdenes para que incluso puedas compartirlo con los vecinos puedas colocarlo en las redes sociales para ver si hay alguna manera de alertar de llegar de ponerse en contacto con los propietarios que se den cuenta de este apartamento que tú señala para que se den cuenta de lo que están a punto de perder muchísimas gracias isabel hasta una próxima ocasión chau chau